Música Nosotros seguimos con Pantalla Libre, lo habíamos anticipado, hoy se está llevando adelante un paro general de los trabajadores judiciales. Estamos en comunicación con Marcos Boni, el exsecretario de la filial Río Cuarto de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Marcos, buenos días, gracias por esta comunicación. Saludos a toda la audiencia. Marcos, ¿en este momento estás en Buenos Aires participando de la movilización que se está llevando adelante? Sí, 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 en Buenos Aires estamos, en este momento se está ocurriendo el acto, el acto del reacepio a las declaraciones que hizo el Presidente de la Nación, echando la culpa del mal funcionamiento de la justicia a los trabajadores judiciales. Nosotros como trabajadores, bueno, primero creer que el Presidente no ha tenido... ...y en términos de decir que los trabajadores, muchos trabajadores en el país han dejado la vida, ...más que todo porque cada vez la conflictividad crece. ...y en términos de... Marcos, no estamos recibiéndote bien, bueno, sin dudas estás con un teléfono celular, debe haber mucha gente también en el lugar en el que te encontrás. ...nos hubiese gustado que nos cuentes en qué marco se está desarrollando esta movilización. Vamos a probar a ver si podemos escucharte. ¿Cuántas personas aproximadamente están participando? Mirá, en la movilización hay aproximadamente 4.000 personas que son trabajadores y trabajadoras judiciales de Capital Federal. Hemos viajado a algunos miembros de comisión directiva nada más. Y bueno, creemos que se tiene que representar la independencia del Poder Judicial como un poder del Estado independiente, que vivimos en una república y creemos en la independencia del Poder Judicial. Marcos, no es verdad que sobre personal... ...de una desafortunada declaración. No es verdad que sobre personal de la justicia, Marcos. No, no te escucharé, pero te lo puedo repetir. Que uno de los dichos del presidente es que está sobrando personal de la justicia. Esto no es real. Bueno, nosotros lo hemos invitado a que recorra los tribunales y venga a ver en las condiciones que se están bajando. Nosotros tenemos la misma planta de personal de más o menos hace 30 años. No ha crecido, por necesariamente, la planta de personal y sí han crecido los conflictos. En gran cantidad. Han crecido muchísimo los conflictos. Bueno, lo hemos visto. Son cantidades de juicios que todavía no terminan porque el corredor financiero todavía sigue en actividad. Los trabajadores judiciales siguen dando respuestas con esos juicios de corredor financiero, con el Estado mismo, a través de la ANCEE, a través de muchos empleados de otras dependencias, como son militares, policías, que dicen juicios para favor a su jubilación. Marco, ¿se prevé realizar más medidas para visibilizar la situación que están atravesando los trabajadores judiciales? Sí, sí, sí. Estamos, bueno, todavía no hemos tenido reuniones de comisión directiva. Esta tarde la vamos a tener y ahí vamos a fijar las nuevas medidas. Pero lo hemos invitado al presidente, hemos pedido una audiencia formal con el presidente de la ANCEE y lo hemos invitado a que recorra los tribunales para que vean la realidad. No es la que le cuentan su amigo o su funcionario. Es la que sucede. Entonces, lo mejor que hay es que venga al lugar y vea. Muchas gracias por esta comunicación, Marcos Boni, desde Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias a usted por el espacio. Saludos a toda la audiencia. Gracias.